Por la incidencia delincuencial, la policía realizó detenciones en varios municipios de este departamento. La detención de Julio César Gómez Ramos, de 19 años de edad, Walter Antonio Vázquez Ramos, de 27 años de edad. Este hecho se refleja el día viernes, 7 de los corrientes, a eso de las 11 horas, en Cacerío, el Chacalín, de la jurisdicción de aquí de San Francisco Botera. Ambos son detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas y resistencia. O sea, al de nombre Walter Antonio Vázquez Ramos, se le detiene por tráfico ilícito de droga. Santos Emilio Hernández fue capturado por el delito de violación. La víctima denunció el hecho ocurrido en Cacaopera. Santos Emilio Luna Hernández, de 30 años de edad, por atribuirse al delito de violación. El hecho sucedido el día sábado, en horas de la noche, en donde le salió la víctima, la intercepta, mediante el uso de la fuerza, la somete y se aprovecha y la viola. También en Cacaopera tenemos otra detención de Santos Francisco Martínez, de 19 años de edad, por atribuirse al delito de robo. El domingo fue detenido en San Francisco Botera un sujeto que, al salir de un expendio de bebidas alcohólicas frente al Parque La Concordia, lesionó a un hombre. Frente al Parque La Concordia es detenido el sujeto de nombre Javier Antonio Luna Juárez, de 32 años de edad, por el delito de lesiones y resistencia. Esta persona estaba efectuando desórdenes públicos en el lugar. Se le aproximan unas personas donde él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, las lesiona. La detención de Santos Aníbal Vélez Hernández, en el barrio El Calvario, de la jurisdicción de Guatajiagua. Esta persona es detenida por los delitos de lesiones y amenazas, en por juicio de su grupo familiar. Y un agricultor de nombre Juan Hernández Martínez, de 35 años, fue asesinado por supuestos pandilleros en el municipio de Chilanga. Cuentan que el móvil pudo ser porque la víctima era familiar de un militar. Un fallecido, de nombre Juan Hernández Martínez, de 35 años de edad, quien en horas más temprano, aproximadamente de las 7.30 a 8 de la mañana, le dieron muerte a unos sujetos miembros de pandilla, y por lo cual él resulta siendo víctima. Ahí el medio utilizado, ¿verdad?, es armas de fuego largas, entre estas M16 y AK-47, y se presume, ¿verdad?, o en esas vías de investigación estamos, de que se presume de que son miembros de estructuras criminales de pandillas las que cometieron el hecho. Los pobladores de Chilanga ya han dicho, en repetidas ocasiones, que en los cantones muy lejanos a la ciudad, la presencia pandilleril con armas largas es notoria, y las autoridades se quedan cortas en su accionar por ese lugar. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.